José Néstor Pekerman, técnico de la Selección Colombia, ofrecerá una rueda de prensa este viernes a las 7.30 de la noche en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. En la rueda de prensa, el técnico entregará la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos entre Bahrein y Kuwait, que servirán como preparación para la Copa América de Chile, que se jugará el próximo mes de junio. Los partidos se disputarán el próximo jueves 26 y 30 de marzo.